No tengo patria, no tengo olor, no tengo a nadie Sin creme de calor, en la lesión estuve dándolo tú Cumpliendo órdenes de un cabo moro Pronto me cayeron, se me servió el resto Por contrabando y no ser honestos Cámaras me detestan, como era un atestado Ahora siento agarras, estaba en la mirada El ejercito acabó, no hay nada, sin trabajo y sin dinero Corría a mi barrio por pensar en serio Pero todo había cambiado No tengo patria, no tengo olor No tengo a nadie que me dé calor Una fría noche, se me acerco un coche Me ofreció una vida de lujo y de derroche No lo pensé mucho y cogí al canducho Mejor vivir el momento que llenarme de lamentos Si miras un balcán, te ha sido para tráficar La vida me sonríe, leciéndome y escale en paz Cuando me retrasa, el vicio que siente Me llegó a vivir debajo del puente La ruina volvió No tengo patria, no tengo olor No tengo a nadie que me dé calor Oscura es la noche No tengo patria Del perdedor No tengo olor Nadie se acerca a tu alrededor Pero no me arrepiento No tengo patria De mi final No tengo olor Hice lo que quise No tengo patria Y no estuvo mal El ejército acabó Cancada para mí La vida me sonríe Así que el cerro le hará Y ya se termina Cuentiendo medicinas